Música Me encuentro en la grata compañía de mi colega, compañera y una hermosa cochabambina, Marcela González. Marcela, ¿cómo estás? ¡Vicky Gamarra! ¡Qué gusto! ¡Nos unimos porque el deporte hace eso! El deporte nos une y en esta ocasión nos hemos unido para presentarles algo muy especial. Los Juegos, la previa, un programa de seis series que estaremos llevando a ustedes una vez por semana. Importante que ustedes estén atentos porque si bien ustedes saben que tenemos 40 grandes atletas en tierra de campeones, pues bien, queremos conocerlos también, queremos saber cosas más personales acerca de ellos y también tenemos notas especiales para absolutamente todos. Exacto, vamos a tener diferentes segmentos en los que estaremos conociendo a estos deportistas. Por ejemplo, el ping pong, que son preguntas así rapidísimas. ¿Verdad? ¿Te gustan altos o bajitos? Altos. ¿Te gustan lo picante o no picante? Picante, picante. Ya, Juan, ya va. ¿Citas románticas o citas casuales? Romántica, romántica. Ah, ya es. Ese tipo de cosas estaremos conociendo en el sector de ping pong. Estaremos haciendo también un cambio de roles con los deportistas. Imagínate. Imagínate, dos deportistas vendrán, uno tal vez que practica atletismo, otro que practica tiro con arco o natación y estarán cambiando, ¿no? Es importante que usted sepa absolutamente todo lo que pasa con nuestros deportistas y nos conozca más a fondo, claro. Exacto. Y como decías también, la nota especial donde estaremos conociendo más íntimamente a cada uno de los deportistas que nos representarán a partir de este 26 de mayo. ¿De cuándo? 26 de mayo en los Juegos Sudamericanos. Importante apoyar a los coches bambinos, claro que sí. E iniciamos con una gran atleta. Ella practica atletismo. Claro que sí, es muy buena en lo que hace y queremos conocer, como tú bien decías, el juego de ping pong que está muy divertido, por cierto. Claro, imaginamos que si ella es atleta va a responder velozmente todas las preguntas que les hagamos. Entonces le damos la bienvenida a Lucía Sotomayor en este primer sector que es el ping pong. Hola, yo soy Lucía Sotomayor, tengo 18 años, practico atletismo y este es mi ping pong. ¿Tienes algún miedo? De fallarles a mis papás, es mi mayor miedo. Quizás alguna vez diciendo, ya no puedo, o no, ya no quiero y sin darme cuenta todo el sacrificio que hacen. ¿Eso pasaría algún día? No, no, sí, tranquila. Si no fueras atleta, ¿a qué te dedicarías? Publicidad y marketing, comunicación social, o si no estaría con mis amigas, estaría en la piscina, relajándome. ¿100 o 400 metros? Mi especialidad no es 100 metros, son los 400 y en eso tengo 58, 70 de marca. ¿El día o la noche? Prefiero el día, porque el día es más largo, tiene el día y la tarde y puede ser muchas cosas, en cambio en la noche es como que, no sé, es tarde, peligroso. ¿Coqueta? Siempre me gusta ir linda, bien, oliendo rico, o sea, a todo, sí. Me gusta poner perfume, me gusta ir bien pintada, me gusta, no sé, estar bien. ¿Música cuando entrenas? Amo la música, me encanta. De todo menos cumbias. J Balvin. Piso 21. Maluma. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. ¿Cena romántica o casual? Preferiría ambas, uno porque nunca he tenido una cena romántica, o sea, alguien que me haga una cena romántica con velas y cosas así. ¿Pico o beso intenso? Uy, en curva. ¿Pico o beso? Besame. Quisiera que vaya con calma, o sea, me gusta más cuando van, no a la rápida, sino paso a paso. Bájale un poquito. O sea, conquistándote, entonces, preferiría un pico. ¿A qué Lucía veremos en los juegos? Voy a poner todo mi esfuerzo, todo lo que tengo para poder representar yo. ¿Qué es lo primero que piensas cuando cumples tus objetivos? Pucha, lo logré, no puedo creer, lo logré, así, pensar yo, obviamente, más que todo en mi familia, en mis papás, y en mi entrenador, porque con mi entrenador soy un inmugre. ¿Cuál es la dieta de Lucía? Debería comer sano, pero me encantan los dulces, amo los dulces, todo lo que tenga que ver con dulces me encanta. Prefiero unas alitas o Burger King, tanto como unas gomitas o chocolates. ¿El gimnasio lo resuelve todo? Sí, el cardio. ¿Qué le prometes al país para estos Juegos Sudamericanos? Sí, bueno, yo a mi país, a mi familia, a mi entrenadora, a todos, les prometo que voy a poner todo mi esfuerzo por hacer un buen papel y representar y quedar bien. Ok, gracias. Bye. Ha sido la mejor entrevista. ¿Pico o beso intenso? Amigo, con razón, Lucía, se puso colorada. Perdón, 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 me quedé con la pregunta del ping-pong de Lucía. Es súper divertido. Y me encantó su respuesta. Es que hay respuestas que ni puta imaginas, ¿no? También esas preguntas. Te agarran en curva, ¿no? Pobrecita. ¿Y esa de cumbia? Y la manito, ay, 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 no va con ella. No, 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 no le gusta la cumbia. Yo pensaba llamar a Bronco para dar una serenata. No funciona. No, con ella no. No, con ella no, amigo. Hizo 21, por ahí. Ese estilo, ese estilo, por ahí. Ah, vamos a ser felices los cuatro. No creo, no creo. Vamos a ser felices con todos los deportistas. Eso, con todos los deportistas porque queremos conocerlos absolutamente a todos. Ahora se viene el cambio de roles que es muy divertido. Exacto. En esta ocasión vamos a conocer un poco más de lo que hace, de lo que realiza y cómo desempeñe el deporte de tiro con arco. Dara, claro. Y también conocemos más de la disciplina de karate con Alejandro Maldonado. Van a intercambiar roles. Vamos. Vamos. Hoy tenemos un reto por demás importante. Hoy es el cambio de roles. Y por eso quiero invitar a Dara, de la disciplina de tiro de arco. Dara, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Alguna vez practicaste karate? Nunca en la vida practiqué karate. Nunca. Y ahora es súper ansiosa a ver cómo nos va. Pues bueno, te tengo en esa empresa. Alejandro, por favor, pasa por acá. Él es Alejandro, Alejandro Dara. Hoy tú aprenderás lo que es karate y tú también aprenderás lo que es tiro de arco. ¿Estás dispuesto a aprender esta nueva disciplina? Estoy dispuesto. Esto es... ¡Cambio de roles! Empezamos con el saludo. Ah, bien, pues está. ¿Algo así? Ajá. Y luego viene el rojo así. Igual. Avanza. Y lo mismo. Vamos. Avanza. 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 Es bastante complicado, yo creo que como todo deporte tiene su grado de dificultad y con la práctica yo creo que voy a ir mejorando, como son bastantes movimientos es un poco complicado ir memorizándoselo. ¿Te ha gustado el karate? Sí, bastante y gracias Ale. Muchas gracias Alejandro. Ahora, ahora se viene lo difícil hermano. Ahora sí. Ya has mostrado tu talento, has mostrado tu disciplina, ahora le toca a Dara demostrarte por qué está en estos juegos, por qué Dara ahora la punta al oro. ¿Estás listo para el reto de tiro de arco? Estoy listo. Bueno, entonces comencemos. Bueno, el que primero nos vamos a poner es el carcaje. El carcaje en sí es una especie de estuche, se lo podríamos llamar así, donde se vienen las flechas. Yo ya tengo el mío y Ale tiene el estúyo. ¿Qué pasa con el carajo? ¿Yo? ¿Qué pasa con el carajo? 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 Dara, no es por meterte el precio en Alejandro, por si acaso. Va mucho mejor, si, va mejorando, como ven al principio ya y luego ya se va acercando bastante bien. Creo que poco a poco me voy a ir pareciendo a Black Widow, digo ya voy a entrar a Avengers, no entiendo. Nunca en mi vida he probado un arco y ahora que tengo la oportunidad, o sea, me ha parecido un deporte super lindo y más digamos que es más que todo precisión, increíble la verdad. Ahora, ¿hay la posibilidad de que Dara nos muestre algo, aunque sea un tiro? Claro. Hemos visto a Alejandro hacer tiro con arco y hemos visto a Dara hacer karate, no saben lo que se siente, no saben la adrenalina. Alejandro, ¿cómo te sentiste al hacer tiro con arco? No, bueno, súper raro, súper súper raro, pero fue una experiencia súper linda, o sea. ¿Te animarías a practicar ese deporte alguna vez? Sí, sí, me animaría, pero me tendría que dar más tiempo. Primera vez, bastante complicado la verdad, siempre intentando coordinar los movimientos, yo creo que con más preparación, igual Ale para hacer su primera vez tirando un arco lo hizo bastante bien, creo que con práctica los dos y hasta podríamos cambiar de disciplina y capaz si nos va igual de bien. Esto fue, ¡Cambio de roles! ¡Bien! ¡Qué espectacular! Es que el karate es fácil. No, 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 aquí se nota que la mujer conchamina tiene fuerza, tiene carácter, ¡muy bien! No, eso es verdad, pero yo sería cualquier cosa menos marido de Nara, porque imagínate, si le oculta el arco y flecha igualito, lo rompe a caratazos. ¿Y te rompe? Capísima, capísima. Bueno, la verdad es que debe ser un poco dificultosa también, ¿no? Y Alejandro, no, lo oculto es que tiene técnica, ¿no? ¿Verdad? O sea, es complicado. Nuestros deportistas son los mejores, la élite, la crema, la crema de los deportistas, así que por eso son parte de Tierra de Campeones y por eso están también presentes. Por eso están representándonos. Ahora, cambiamos de segmento, porque ahora vamos a presentar la nota especial donde tenemos muchos, muchos, muchos cómplices. Muchísimos, hasta la mamá fue cómplice. No, no digas, no digas, no digas. Estoy chaceteando la nota, ¿no? Lo que tenemos que decir, la vamos a dividir en dos partes. Ya. Ya, la vamos a dividir en dos partes, porque es un segmento muy especial en el que... Lindísimo. Vamos a conocer más profundamente la vida íntima de cada uno de nuestros deportistas. En esta ocasión vamos a conocer a nuestro representante de Beach Volley. ¡Melody! La verdad estoy cansada, voy a clases y me siento retrasada. ¿Por qué? Estoy muy cansada mentalmente, físicamente. Estamos entrenando muy duro por la mañana y ya después por la tarde igual algunos turnos, pero solo pelota con Alejandro y así mi vida. Pero estás tranquila, contenta. Tranquila, feliz, muy feliz la verdad. ¿Qué te hace feliz? ¿Te hace feliz estar en los juegos? ¿Te hace feliz trabajar y no tener tiempo para nada? ¿Qué te hace feliz? Yo creo que haber cumplido el sueño de... de haber logrado esto, era mi sueño desde muy pequeña poder representar a Bolivia, en Bolivia, en mi departamento, en mi club y creo que es una grande ventaja que tenemos poder ambientarnos de esta manera, muy cómodas y bueno, pues tener a la familia, a los amigos que puedan ver realmente lo que trabajamos, lo que hacemos diariamente. Si alguien te dice, quiero invitarte a tomar un café, vamos a jugar bolos primero. Novio. ¿A tu novio? Obvio. ¿Sí? ¿Por qué a tu novio? Porque así nos conocimos. ¿Sí? Salimos a hacer una tarea, ya después fuimos a jugar bolos, le gané, perdió la apuesta y bueno, ahora es mi novio. ¿A tu novio hace cuánto tiempo? Hace una semana. Sí, es tiernito, es cariñoso, es espontáneo. ¿Cómo se llama? Andy Moldes. Andy Moldes. ¿Sabías que Andy Moldes tiene un mensaje para ti? ¿En serio? Sí, quiero que lo veas. Es una gran persona, siempre se inspira para cumplir todas sus metas, objetivos que se propone y eso, o sea, me inspira a mí también, a ser una mejor persona, a cumplir mis metas. Fue, o sea, algo romántico. Salimos a jugar bolos y de ahí fuimos a tomar un café. Sí, de ahí, o sea, ya me tenía que animar en cualquier momento y le dije, ¿quieres ser mi chica? Mira, tú eres una gran persona, nunca te das por vencida y eso es lo mejor del mundo porque siempre te alcanzas tus objetivos que te propones. Tú no esperas un no como respuesta, siempre quieres un sí. Dale con todo. Tengo una sorpresa más para ti, Cassandra, ¿no? Sí, es mi mejor amiga. ¿De dónde? ¿Dónde está ella? Ella está en Boston ahorita, ella estudia en Harvard, es mi hermana del alma, con ella he hecho todas las travesuras de vida superaver, y es una gran amiga, una hermana, doy la vida por ella, es el amor de mi hija. ¿Alguna vez la visitaste o no? No. Allá en Boston, ¿no? No, pero ella sí viene. Ella sí viene. Y cada que viene va contigo y... A todo lado, a todo, sí, somos con pinches. Sí, tengo ese mensaje justamente de ella, para que tú lo puedas ver. ¡Me muero! He tenido la dicha de poder ver toda su evolución en el vólibol de playa, he podido acompañarla a varios de sus entrenamientos y he formado parte de la barra en varios de sus partidos. Toda su familia y sus amigos nos sentimos muy, muy contentos y orgullosos por Melanie. Ella es una persona muy destacada siempre en todo lo que hace, es una persona trabajadora y muy luchadora, pero sobre todo es una persona muy alegre, que comparte felicidad a donde va, especialmente con esa risa que la caracteriza. Ella y su dupla han sabido celebrar sus victorias, pero sobre todo han sabido aprender de sus derrotas, que creo que es lo que las ha llevado tan lejos. Bueno, solo me queda decirle a Melanie que comparto y celebro este gran logro y momento. Sé cuánto significa para ti, cuánto has luchado, cuánto has trabajado, todo lo que has dejado de lado para llegar a este gran momento. Bueno, Mela, quiero que sepas, creo que es muy importante que ya eres una ganadora, que has luchado por tus sueños y se están haciendo realidad, ya los estás viendo. Y sé que vas a dejar el 110% en la cancha y bueno, estaré acá apoyándote y esperando, esperándote para celebrar. ¡Ay no! ¡Se pasaron! ¿Qué te dice eso? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué sientes con eso? Así es una pulga de este tamaño, pero es una traviesa, es mala, eso sí, es una criatura muy maligna. La quiero demasiado, la adoro, es mi hermana, ella no es mi amiga, es mi hermana. Y ha estado para mí en las buenas, malas y peores. Creo que amistad como la que ella me da y como la que yo le doy, no hay. Porque siempre una amiga le dice a otra amiga lo que quiere escuchar, hace lo que quiere hacer, pero no. Sin embargo, ella ha demostrado ser honesta conmigo, varias veces le ha tocado ser la mala conmigo, la buena conmigo. Sin embargo, ella siempre ha estado ahí para mí. Me da mucho gusto saber que soy un elemento bueno en su vida y que ellos son todo para mí. Estoy muy feliz, qué regalo. No, no, eso es el mejor regalo del año, nadie lo va a superar. Fantástico lo que se viene en la segunda parte. Pero, Piki, estamos al aire, ¿qué pasa? Piki. Melanie había tenido chico. Pero, amigo. No, no, pues, o sea, presentamos la nota constante, ya había tenido chico. Pero la amiga, amigo, estoy en Harvard. La amiga está lindísima, vive en Boston, igual está un poquito lejos, pero no, no, lindísima. No, qué lindo, ¿no? Qué lindo, imagínate tú que de la nada así estés, como que ni te enteras y te saluda tu chico, te saluda tu amiga y desde muy lejos. Y lo peor es que todos son cómplices. Ajá, van a ver lo que pasa en la segunda parte de esta nota. Pero antes queremos también mostrar la belleza de nuestra Cochabamba. ¿Dónde estamos ahora? Te quiero cala, cala. No, o sea, te quiero cala, cala, cala. La plazona de cala, cala. Aquí, claro, claro. El hermoso reloj, que ya es una tradición en Cochabamba. Yo creo que es uno de los íconos que en el menor tiempo posible se ha convertido ya en algo muy importante y representativo de nuestra ciudad. Es más, amigos, están haciendo fila para que nosotros nos vayamos y se saquen fotos. Exacto, sí, o sea, que tenemos que apurarnos. Pausa. Y la segunda parte se viene ahoritita. El gobierno autónomo municipal de Cochabamba, a la cabeza del doctor José María Leyes, trabaja sin descanso, para tener los mejores escenarios deportivos, para los mejores juegos suramericanos de la historia. El centro acuático es un claro ejemplo de un escenario de primer nivel, categoría 1, que podrá ser utilizado para competencias internacionales. Fue diseñado y montado por la reconocida empresa italiana Mirtha Pulse, que controló y además construyó los escenarios acuáticos para los Juegos Olímpicos. Esta es una obra estrella para los Juegos. Tiene tres piscinas reglamentarias, una de competición en velocidad, una de salto ornamental y la otra de calentamiento. No solo servirá para los Juegos Suramericanos, podrá ser sede de mundiales de natación. El centro acuático es un legado de los Juegos y para los cochabambinos. José María Leyes, un alcalde para todos. Quiero agradecerles y motivarlos a que sigan adelante. Quiero que cada uno de ustedes se convierta en una estrella para Cochabamba y para Bolivia. En representación de todos los deportistas del programa Cochabamba Tierra de Campeones, queremos agradecer a la alcaldía de Cochabamba. Mi sueño es que este proyecto mejore un futuro, ya no abarque a 25, sino como a 50 y de ahí vaya subiendo. De quien soy y quien fui, la historia no olvidará, el valor que mi gente mostró. No hay nada que temer, no, llegaremos tú y yo. Luchar, crecer y ganar, no hay una razón, no, para renunciar en la tierra de campeones. Luchar, crecer y ganar, no, para renunciar en la upla. Un aplauso a nuestro profesional Kevin Muriel. Mi voluntad, en la tierra de campeones, la meta debo alcanzar, luchar, crecer y ganar, no hay una razón, no, para renunciar, en la tierra de campeones. ¡Vamos por el oro! Cochabamba, tierra de campeones. Seguimos con la previa de los juegos. Y vamos a presentar la segunda parte del sector. De la nota especial, mi amigo. Me estaba olvidando, por eso te tengo aquí, para que me ayudes. No te preocupes, y ahora sí se viene con todo. No, se viene con todo, vamos a ver, digamos, vamos a conocer un poco más de lo que dijo mi cuñada. ¿Su cuñada? Claro, Melanie va a ser mi cuñada, es hermana de Vanessa. Su hermana de Vanessa Vargas, ¿es tu cuñada? No, 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 ya quisiera yo, ¿no? Te vas a buscar problemas en tu casa. Habló Vanessa, habló su mamá, habló... Oye, ¿de qué? Amigo, que la gente tiene que ver la nota. Ay, este es otro. Presentamos la segunda parte de la nota especial. Me dijeron por ahí que estás acusada del robo. Sí, me dijeron que estabas acusada del robo. Me dijeron que por ahí te adueñaste de algo que no era tuyo. Un sueño por ahí que ahora lo estás cumpliendo muy, pero muy bien. Yo sé que tú te pones la blusa de tu hermana, que le haces renegar un montón. Sé que pelean todo el tiempo por el tema de ropa. Es más, me contaron por ahí, porque tu hermana es Miss Cochabamba, ¿no? Tu hermana es, hoy por hoy, la chica más linda que tiene en la ciudad. Eso dicen, pero no saben, no saben por qué es esa changa. ¿Por qué? Es muy loca, no, no se puede. No, es muy mala, me abusa, me jala de mis cabellos. No, no. Pero a mí me ha dicho que tú le haces mucho bullying. Por ahí va, por ahí. Y me ha dicho, yo la extraño cuando no me hacen nada. Yo siento que está enojada, que está mal, que está enferma. Cuando no se hace la bula de mí, ¿es verdad eso? Es verdad. ¿Es verdad que no pueden jugar juntas? No, uy, no. Cuando jugábamos juntas, Dios mío, yo sentía que yo me partía el lomo jugando y mi hermana ahí modelando. Uy, no, la adoro, es mi vida, aunque no lo sepa. Que no vea esto, ¿no? Que no vea esto. Bueno, ¿cuál ella tiene un mensaje para ti? A ver, otro mensaje, me van a echar. Bueno, siempre trato de ayudarla en lo que puedo. Me encanta que ella cumpla sus sueños. Que primeramente cabe recalcar que eran mis sueños, ¿no? Ella me los robó. Desde muy chiquita las dos nos dedicamos al voleibol y mi sueño siempre fue llegar a un mundial, representar a Cochabamba, representar a Bolivia. Si bien logré representar a Cochabamba, nunca logré jugar al nivel de mi hermana y me siento completamente orgullosa de eso. Me siento muy feliz porque ella esté cumpliendo nuestro sueño. Jugamos juntas, pero es peligroso para las hermanas, dicen por ahí, porque, bueno, creo que ambas tratábamos de exigirnos mucho y no nos llevábamos muy bien cancha como dupla, ¿no? Mi hermana es capísima para hacerme bullying, pero ya llegó el punto en el que si no me hace bullying ya no creo que es mi hermana y ya quiero que me la devuelvan. Bueno, creo que mi hermana es el orgullo más grande que yo tengo. Ella está alcanzando los sueños que eran míos, ella me ha demostrado que querer es poder y siempre va en busca de lo que se propone, no es algo que ella me enseña día a día y por eso estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de decir que esa campeona que está representando a Bolivia entera es mi hermana. Te amo mucho, Mela. ¿Sabes qué? Esperaba otra reacción tuya. No voy a llorar, yo soy marcha. Corazón de hierro. Eso está muy bien. Ella es mi bebé, mi princesa, mi Barbie, es mi modelo físicamente, quiero ser como ella, cada vez que voy al gym digo, no, como mi hermana, ¿dónde está el trasero? Quiero decirle que es mi princesa, quiero desearle lo mejor para Miss Bolivia y quiero decirle que recuerde siempre su valor, ella vale mucho y nadie puede venir a decirle que no vale nada. Ella es grandiosa tanto físicamente como emocionalmente y la amo demasiado. Mi mamá es de carácter mucho más fuerte, es tremenda, es muy estricta, sin embargo, sin ella no hubiera logrado nada, ella siempre me decía que no puedes para que yo le demuestre que sí puedo. Claro, ella te quiere un montón. Ella está súper orgullosa, súper orgullosa. Ella sabe que está en Colombia, ¿no? Sí, ahora sí está en Colombia. Se fue a Colombia. Fue ayer. ¿Sí? Antes de irse nos dejó un mensaje para ti. ¡Oh, otra bomba, Dios mío! ¿Quieres verlo? Ya. Aquí está. Va. Bueno, que siga adelante, que siga con esa misma alma de luchadora, de ser perseverante y con esa fuerza que siempre ha luchado con todo. En todo ella es buena y yo sé que esté o no esté acá, ella va a seguir adelante y va a salir con su objetivo, ¿no? Ella jugaba en su primer partido, me acuerdo, que perdió, perdió y ella lloró, no quiere perder. No le gusta perder. Y eso es desde chiquita de Meli, a mí no le gusta perder. Siempre ha dado de ella, todo siempre ha querido ser la mejor. Y ella decía, un día yo voy a ir al mundial. Vas a ver, machi, voy a ir al mundial. La niña me hace llorar mucho. Mucho me hace llorar, porque realmente yo me siento muy orgullosa de ella. Es mi hijita luchadora. Es lo máximo para mí. Yo quiero darle todo mi apoyo, porque sé que ella va a seguir adelante en todo momento. Te mando un beso, bebé. Te quiero mucho, mucho, mucho. Yo estoy muy orgullosa de ti. ¡Ay, Dios! Me siento muy querida, realmente. ¡Qué día, qué día! Yo que estaba renegando por mi 77. ¡No me interesa, licenciada! ¡No me interesa mi 77! Ella me enseñó a ser constante, luchadora, ser perseverante y ser muy respetuosa con todo, conmigo misma, con la demás gente. Ella es una grande profesora. Sí la he criticado varias veces, porque varias veces me ha hecho sentir que no soy nada. Sin embargo, por ella, hoy siento que soy todo. Y la quiero mucho. Es muy complicada, peleamos mucho. Ella es Virgo, yo soy Géminis. ¿En serio crees en eso de los signos? Sí, no, me describe todo. ¡Uy, no! Me desnuda. Leo y es mi hija. ¡Ya descubrieron! Y la quiero mucho y le agradezco por todo lo que ha hecho por mí. Ella es una grande mujer. Varias veces le ha tocado ser mamá, papá. Y lo ha hecho de la mejor forma. Tu papá es alguien muy importante, ¿no? Ah, no. Mi papá es mi novio, es mi gordito del alma. Yo lo amo con la vida. Él prácticamente vive por y para nosotras. Y es nuestro novio. Tiene tres mujeres, mi papá. Cuidado, no hay más. Nos costó mucho. De verdad, nos costó un montón. Pero tengo un mensaje de tu papá para ti. ¡Ay, no! Se pasa. ¿Por qué voy a hacer estas cosas? No es mi cumpleaños. Quiero que lo veas. Mi gordito. Melanie, mi pequeña, como suelo llamarte. Quiero mandarte este pequeño mensaje. En este día muy particular. Quiero decirte cuán orgulloso estoy de ti. Has conseguido mucho más en la vida que muchos de nosotros y con los años que tenemos. Sigue así, sigue adelante. Muestra al mundo cómo eres y qué es lo que puedes conseguir. De ti depende que seas una triunfadora. Sabes vencer tus propios límites. Has demostrado que en la vida se pueden conseguir cosas que quizás uno, uno, no está predestinado a tenerlas. La vida no está colmada de alegrías. Hay tropiezos día a día. Lo importante es que sepas levantarte y aprender de ellos. Aprende lo negativo, aprende de las derrotas, presiones y desafíos que día a día se te cruzan en la vida. Todos estos desafíos son oportunidades para que tú crezcas. Son oportunidades para que te hagas más fuerte como lo has sido y serás en el futuro. Eres una muy linda persona. Siempre has visto oportunidades de mejora en la vida. Siempre has tenido una actitud positiva. La distancia no nos ha hecho perder el cariño que nos prodigamos. Discúlpame por no compartir estos buenos momentos contigo. Pero en un momento determinado de nuestras vidas tomamos la decisión de distanciarnos físicamente. Seguramente, pero tú sabes bien que siempre te llevo en mi corazón, que siempre te llevo en la mente. Tú sabes bien que eres muy importante para mí. Tu madre, tu hermana y vos son lo mejor que Dios me ha dado. Esfuérzate por salir adelante. Esfuérzate por demostrar lo mejor que puedas conseguir para tu país, para tu familia, amigos, tu escuela deportiva. Sé que podrás hacerlo al lado de tu compañera Fernanda. Soy un convencido de que Bolivia es un país de ganadores y tú eres una ganadora. Te amo mucho, mi amor. Sigue adelante. Espero pronto estar a tu lado. Un beso. Te quiero mucho. Me ha encantado. No hay mejor regalo de cumpleaños que este. Este es mi cumpleaños, navidad, todo. Ya me quiero mal. Varias veces que hemos hablado, he viajado para verlo y hemos conversado. Me he quedado con la boca abierta porque es el hombre que quiero para esposo, que tengo para papá, gracias a Dios. Que quiero para hijo, que quiero para muero, para todo. Él es el molde de hombre que yo quiero tener en mi vida siempre. Es el ejemplo a seguir. Él vive por y para nosotras y quiero que sepan que es lo mismo acá. Que yo vivo para él, por él, gracias a él. Que me inspiro cada día viendo cómo él trabaja, cómo él es honesto. Yo siento que él es la receta al éxito. Lo único que quisiera decirle a toda la gente que piensa practicar este deporte, a los niños, es que sueñen. Que sueñen mucho, pero a la vez que trabajen. Porque los sueños sin trabajo son solo sueños. Los sueños sin trabajo son medios. Estoy muy feliz. ¿Qué regalo? No, esto es el mejor regalo del año. Nadie lo va a superar. Y muchas gracias. En serio, que Dios los bendiga. Estoy chocha. No, no tengo palabras para explicar todo lo que estoy hecho ahora. Gracias a ti. Pero no voy a llorar. No, mujer de hierro. Esa es la mujer de hierro. Macha la boca. Por el oro. Nos vamos por el oro, ¿no? Así nosotros nos despedimos también. Nos vamos despidiendo de este sector. Es la entrevista especial. Y hoy estuvimos con Melanie Vargas en este sector tan, pero tan simpático. mostrando la cara interna de los deportistas que van rumbo a los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Nos vamos por el oro. ¿Sí? Nos vamos por el oro. Despedite a la cámara, entonces. Nos vemos. Chao. Papel, papel. No, el clínet no tiene. No, ya no, ya no, ya no. Qué tierno a su mamá. Es que, de verdad, la familia es importante y la familia sabe todo de la vida de uno. Así lo demostraron con Melanie, que ella se entesteció tanto. Bueno, se puso nostálgica en realidad. Se puso sentimental. Pero es que es un sector muy lindo el programa, porque la familia también forma parte de lo que es la formación como deportistas, ¿no? De cada uno de ellos. De cada uno de nosotros. La familia también nos... Es importante, ¿por qué? Porque nosotros conocemos un poco más de cada uno de nuestros deportistas. Ajá, y la familia, por ejemplo, es la que sabe más de nosotros. Por ejemplo, Lili, mi queridísima amiga, me escribe y me dice... Sí, Lili, tu hermana, dice que duermes con pijama. Amigo, amigo, no digas, ¿cómo duermo? Por Dios. Pero fue Lili, es que estamos hablando de la familia. Ahí está Lili, es una... Bueno, así son, así son. Ellos también ventilan algunas cosas. Lo importante es que todos nos divertimos en este primer programa, Piqui. El primer programa, programa número uno de seis que se van a venir, que no se pueden perder. Los sábados en la noche estaremos publicando estos programas, estaremos transmitiendo para todos ustedes y conociendo mucho más de los representantes de nuestros deportistas de Tierra de Campeones. 40 de ellos y ustedes conocen un poco más cada programa. Recuerde bien, todos los sábados son seis programas. Este es el primero, los vemos en la siguiente edición. ¿Vas a estar conmigo en la siguiente edición? Espero que sí, amigo. Ojalá que sí, la verdad. Hasta que empiecen los juegos. Bueno, nos vemos el próximo sábado contigo. ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos!